Hola chicos, soy yo Slendytubies Tinky Winky juega feliz ña y hoy les presento el storyboard de Aureliens of Tinky Winky the Movie, disfrútenlo pero antes una cosa, si quieren mas videos asi dejen su like y compartan este video, pero mas importante suscríbete porque me ayudaría mucho bueno ahora si que entonces, que comience el show. Entonces, les gusto el video, si es asi dejen su like y eso y mucho mas, soy yo Slendytubies Tinky Winky juega feliz ña y hasta la proxima y que tengas un buen dia, y adios.